Y bueno, algo cambió. Acá me está dando una classCastException. No puede castear. Esto que está acá no puede castear como algo de este tipo. Es lo que ocurre, ¿no? Quizás porque pide HTTPS y yo no pedí HTTPS, yo solo pedí pasar parámetros por POST. Vamos a intentar una vez más de esta forma. Y se quedó clavado en el alta de artículos. Oh, yo soy muy impaciente. Puede ser, ¿sí? Localhost 80, 89, barra, clase 0, 6. Y yo veo que no responde el servidor. Es como que se dio de baja por alguna razón. Voy a volver a poner en línea el proyecto. All. Ven que no me entrega la lista de artículos. Vuelvo a poner en línea el proyecto. Y a correr el cliente. Y a correr el cliente. Y no responde. A ver el servidor. Le pongo ejecutar desde acá. A ver si termina de deployar. Bien. El servidor está andando. Bueno. Y el cliente. Ahí están andando. Lentoski, pero anda. Sí. Bill successful. Artículo all. Ah, de nuevo el problema de la consola. No alcanza la consola para imprimir todo. Bueno. Vamos a comentariar algunas cosas que ya no necesitamos. Esto lo comentarié. Esto voy a dejar de hacerlo. Porque claro, cada vez hay más artículos en la base. Y en la consola que me da este ID entran poquitas cosas. Y un activismo. Y también leBERG. Lo comentario. higher. Y además. Ahora abole por lo que amounts... y voy a empezar a ejecutar desde acá nuevamente queríamos borrar el 34 previo habiendo iniciado sesión bien y no entra todo en la correa pero el 34 no se fue todavía la consola de este ID me está dando problemas no puede ser que no pueda imprimir 70 artículos es un problemita que me viene haciendo sufrir desde hace tiempo bueno voy a dejar de consultar desde acá tendría que reinstalar todo el ID más bien formatear la máquina e instalar desde cero todo porque este año este ID me trajo varios dolores de cabeza bueno la respuesta es 200 ok sí y false acá quería mostrar que la respuesta es se cerró la sesión la respuesta es un logout sí y quería mostrar que acá miren los parámetros user y bueno está bien user y pass sí pero parecería que no llegaron bien se cerró la sesión no están llegando bien al navegador url parameter user y pass sí user root password 1, 2, 3 entonces por lógica no lo puede dar de baja si sigo fallando en el inicio de sesión de esto ahora habría que ver quién me está atendiendo ¿quién me está atendiendo acá en login? a lo que me refiero es que yo tengo un serlet que es login y lo que quiero saber es si entró por acá o entró por acá si el error o por acá voy a hacer a voy a hacer error igual 1 voy a agregar un parámetro error igual 2 error igual 3 voy a pasar un parámetro si a ver si es posible de verlo desde acá si ven que y voy a en logout jcp momentáneamente voy a imprimir out.println request.getparameter error o sea que quiero ver quiero imprimir el parámetro error porque yo quiero tratar de entender si lo que ocurre es que entré acá entré acá o entré acá si eso es lo que quiero tratar de discernir entonces vuelvo a compilar todo el servidor si si ahí compiló ahora ahora voy a ejecutar el cliente nul el parámetro error no no llega hagamos una cosa para estudiarlo mejor voy a volver a modificar login y voy a poner out.println muy a la antigua uno dos tres bueno respond punto response punto get writer punto println a ver ahora si puedo saber si a dónde estoy cayendo porque con eso voy a tener parte de la respuesta si yo caigo por acá es porque no envío por post si entonces claro están llegando pero por alguna razón están llegando mal los argumentos bueno está deployado vamos a correr el cliente ahora si null pero no me dice nada momento vuelvo acá perdón voy a compilar y después y después deployar para probarlo bien suele pasar y esto es medio insufrible bueno combinando solucionaste la la notebook que se te colgó compilando ahora le pongo ejecutar y luego si corro el cliente la reiniciaste y se arregló todo ejecuto 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 el cliente ejecuto y me sigue enviando a se cerró la conexión si pero en realidad en login si quien me puede enviar a se cerró la conexión si lo único que puede pasar si a ver a ver porque no veo nadie que me envíe a logout si ahí estoy perdido no hay nadie que me envía logout este me envía un 1 un 2 este me envía a welcome a ver que no me envía nada voy a hacer así perdón 4 y vamos de nuevo como que a lo mejor estoy entrando en otro lugar con el cliente y no me doy cuenta todo esto entra a la url de hoy clase 06 deploy esperemos que terminemos que termine de deploy y probamos una vez más la sesión y si no puede ser que me canse de este tema igual el trabajo práctico se los voy a pedir sin sesiones no se preocupen es mucho más fácil pero a veces hay que hacer una sesión que termine Ahora, bueno, no termina más de deployar Se colgó el IDE, pero quería mostrar esto Request Hace un output para enviar, perfecto El request, response Acá pide el código de response y lo imprime Y acá, getInputString, un string de entrada de nuevo Y lo lee No sé por qué, si acá en este objeto response Si, está la respuesta, es muy, muy Me parece que lo hicieron muy complicado a esto Le pusieron muchas cosas Podría ser más fácil La variable stringResponse Es un stringBuilder Bueno, se colgó, no compila Hay que reiniciarlo Qué mala suerte Se está haciendo demasiado largo esto Si, si lo podemos resolver bien Y si no, se resolverá en otro momento O sea, la clase que viene No vamos a perder más tiempo en esto de la sesión De alguna forma después lo voy a resolver Y se los voy a mostrar Si, de alguna forma se va a resolver No se preocupen El trabajo práctico va a ser sin manejo de sesión Pero bueno, por lo menos En este ratito vamos a intentar A ver si le encontramos una respuesta al problema Y si no, pasa para otro Sí, sí Claro Es que mi vida es así, Nicolás Lo que pasa es que la mayor parte de las clases El código lo conozco más de memoria Y me sale más fluido Pero mi vida es así Porque cada problema que resuelvo No es lo mismo que en una clase Es totalmente distinto Y hay que tener un poco de imaginación E ir investigando, investigando Investigando cosas Sí, o sea, la cantidad de horas Que a veces paso sentado Para resolver un problema Es muy grande Sí No sé cuál meme Pero bueno Debe haber Compilar no es sinónimo de éxito Puede ser el peor fracaso Con Pilar Y después no anda Y puede pasar Lo que pasa es que Normalmente hago todo más rápido Pero Sí Siempre vivo abriendo y cerrando programas Pero manteniendo la videoconferencia Y la grabadora Se me vuelve Toda la máquina más lenta Entonces cada paso Se vuelve más lento Y son menos las Las actuaciones Que puedo hacer ¿No? Uno dice Bueno Abrimos y cerramos el IDE Pero termina siendo Como cinco minutos Sí O cambiemos tal cosa Sí Pero son dos Tres minutos La compilación ¿No? Y eso Influye en el presupuesto De tiempo Porque claro Ahora hay que Encender todo el servidor Para probar Una vez más Igual pruebo una vez más Y ya está Lo dejo Veré en otro momento Cómo lo Lo resolvemos Sí El trabajo Se los doy la próxima Y va a ser sin sesión Y va a ser sin sesión Y va a ser sin sesión Bueno Pueden contar Lo que quieran Mientras compila Sí ¿Qué le pasó? Tenían que entregar Un proyecto Digitales O algo así Sí Técnicas digitales Claro Tiene toda programación A bajo nivel En sesión Claro Y resulta que Unos compañeros de ellos Quisieron hacerlo Hay una librería De un alemán Porque la placa Es una S O algo así Y resulta que Y resulta que el profesor Le dijo Ojo Que esas librerías No están O sea Funcionan Pero meterle Pero meterle mucho Google Mucho copiar y pegar Y es peligroso Sí Resulta que Resulta que En algún momento Cuando tenía que presentar El laboratorio El laboratorio El proyecto Que supuestamente andaba Les anduvo todo el tiempo Cuando lo van a entregar Le empezó a fallar A fallar A fallar A fallar Y no lo pudieron mostrar El tiempo lo dijo Dice Ustedes copiaron y pegaron Sí Pero andaba Pero andaba Y sí Sí Pero ya no Pero Cuando se hacen averiguar Que era Tenían unos problemas Que habían manejado mal Los puntelos Y le estaba haciendo Claro Andaba al principio Pero Claro Pero Y perdieron la materia Por eso Y puede ser Y sí Y sí Pero Vos sabés lo que es perder la materia Por eso Tienen que hacerla de nuevo Lo que Pasa Por ejemplo En el curso de Java Objetos De la noche Sí Por ejemplo Yo expliqué Un Un Ejemplo De Este De API Stream Y les di un trabajo práctico De una concesionaria Sí O sea Se puede perder un trabajo Por eso Y Un par de alumnos Me habían entregado El trabajo práctico Y Funcionaba Pero por ejemplo Yo no me di cuenta De que algo No estaba bien depurado Sí Y pasó de largo Y le puse aprobado Y la verdad Y la verdad es que El código Se me pasó a mí En la corrección Y no estaba bien depurado No era lo más eficiente Que se podía hacer ¿Sí? ¿Qué pasa? Se me escapó a mí Resulta que Dos Se presentaron Dos de esos Se presentaron En un aviso laboral Y en vez De la concesionaria Le tomaron El mercadito Son ejemplos Clásicos ¿No? En donde Tenían que hacer Lo mismo Con API Stream ¿Sí? Y no va Que los dos Cometen El mismo error ¿Sí? Obvio que No era presencial Era remoto Porque con esto De la pandemia Se hace todo remoto Y a los dos Le dieron La misma respuesta Porque claro El problema Es que el entrevistador Lo vio A mí se me escapó De todos modos Sí Eso puede costar Un trabajo Pero de todos modos El gran problema Que había Más allá De ese error No depurado El gran problema Que había Y lo más llamativo Es que los dos Presentaron La misma solución Exactamente igual Y con el mismo error Entonces yo creo Que más allá De no ser óptimo El código ¿Sí? De no ser elegante El gran problema Claro Es que el entrevistador Se dio cuenta Que los dos Eran exactamente iguales Porque los dos Uno le pasó El dato al otro Y los dos Se inscribieron Y los dos Se mailearon Se mandaron Whatsapp Cuando lo estaban haciendo Y lo mandaron Exactamente iguales Entonces yo creo que Más allá De ese pequeño error Esa fue la excusa Pero fue lo que Los buchoneó De que había Algo mal ¿Sí? De que Estaba exactamente igual ¿Sí? Me pasa también Cuando tomaba Examen en aula Que Me pasaba Que varios alumnos Me presentaban El examen Y yo veía Dos o tres alumnos Que hasta los nombres De la variable Eran iguales Los problemas De indentación Sí La mala Indentación Estaba exactamente Igual Y el error También estaba Exactamente igual Y me lo presentaban Como yo lo hice Por separado Y cae de maduro Que te estás copiando ¿No? Este creo que Ese es el Principal problema Si esas cosas Pueden costar un trabajo Realmente Y bueno No No lo veo Realmente No veo Porque Se cerró La sesión Parece como Que yo siguiera Consultando Un servidor Viejo ¿Sí? Porque Login Login En este momento No debería Llevarme A A Logout ¿Sí? Parece como Que Estuviera Consultando Un servidor Viejo Y no encuentro Ahora la respuesta Login Por ahora Perdón El perro El servlet No me lleva Ninguna página ¿Sí? Login O Me imprime Esto O Me imprime Esto O Me imprime Esto Un segundito Por favor ¿Sí? Algo 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 No 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 está Bien acá ¿Sí? No es No es una respuesta Posible Es como que Estoy entrando En otro lugar ¿Sí? Cuando Yo entro Acá Estoy entrando Al servlet Clase 6 80 89 El puerto Pero Es como que Me estuviera Atendiendo Una versión Vieja ¿Sí? Pero Bueno Lo vemos La clase que viene Más fresco De acuerdo Mejor dicho Perdón La clase que viene No lo vemos Después Lo voy a resolver En algún momento La clase que viene Vamos a seguir aumentando La arquitectura De esto Y mejorando Los patrones De juego Si le agregamos El control De sesión O sea Yo entro acá Y debería devolverme Esto 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 O Esto ¿Sí? No debería Llevarme Al logout ¿Sí? El servlet Login Tiene esas Posibles Respuestas Y No sé Por qué No No me está Devolviendo Eso El cliente Es como que Se conecta La versión Vieja Y me devuelve La página Logout Se nos está Escapando La tortuga En algún Caso ¿Eh? Si A lo mejor No estamos Frescos Por ahí Alguien Lo encuentra ¿Sí? Pero Yo No lo veo ¿Eh? Si No 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 veo El problema Así que Bueno Tile O Se cerró La sesión Si Null Es el argumento Pero no veo En qué momento Entramos ahí Bueno Quedará Para la próxima Chicos Lo voy a subir Al github ¿Sí? Así como está No No renegamos más Con ese software Es común A veces Que nos embotellamos En un problema Y Esto tiene tantas cosas Y no sabemos Cómo salir Y bueno Ahí hay que parar ¿Sí? Limpiar la cabeza Y después Volverlo a analizar Armamos los dos Comprimidos Claro Obvio Call of Duty Sí Sí O Age of Empires Llegado el caso No se olviden Que tuve un ciber Alto vicioso Yo en eso ¿Eh? Sí Age of Empires Sí Yo me ponía A jugar Horas O en red Horas Horas Y de hecho Uso Linux Pero por acá Wine Sí Y tengo el Age of Empires Así que en algún momento Una partidita Se puede hacer ¿Eh? 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 Igual después Me tenés que contar Cómo cultivás Las frutillas Eso Me interesa Si Después Si querés Contar ahora Cómo Cómo estás Haciendo Las frutillas Sí Sí Yo las semillas Las compré aparte Ah Las compraste Aparte Las semillas Claro Yo No es que compro Las frutillas La verdulería La corto Y las termino Claro Ah Ah La semilla La germino Y después la pongo En el germinador Por acá La parte Claro Y cuándo es época Para hacerla Bueno Eduardo Nos vemos No te preocupes ¿Cuándo es época Para hacer la germinación? Eh Ahora Ahora Listo Listo Es muy difícil Trabajar con la semilla Que se saca De la frutilla ¿No? Y Porque después Tienes que colarla Claro Claro Está bien Está bien Un jugo Lo colgás Lo colgás Así Y la semilla Claro Claro Entiendo 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 Y ya Sí Te escucho Pero yo compré La semilla directamente Para los cerebro Claro Y ya habías hecho antes Lograste comer frutillas Hechas por vos Eh No Esta la primera vez Ah bueno Bueno Después nos contás Yo después En otro momento Le muestro foto De mis zapallos Ahora no tengo Ninguno activo Solo tengo plantines Así que después Le muestro foto De los zapallos Si Cambiamos esos datos Que a mi Me interesa A mi Y seguro De María Jimena Está escuchando El tema De las frutillas Si Bueno chicos Ah tenés un par Pero las compraste En la verdulería O tenés la planta Belén Ah zapallo Si si Está bien Está bien Perfecto Bueno Bueno chicos Ahí subí Al repositorio Ah tenés la huerta Que bien Que bien Si yo también Tengo mi Mi huertita Bueno chicos Otro día Hablamos más Del tema Seguimos Nos vemos El viernes O el lunes O el miércoles Hasta pronto Chau chau